mis hermanos mis hermanas como estamos seguimos en nuestro estudio del gran yo soy y le doy gracias al señor porque tenemos este medio para estar juntos a pesar de las noticias a pesar de todo lo que ya estamos mirando cosas y situaciones están cambiando los niños en casa haciendo la tarea con ellos pero sabes que estoy disfrutando estoy disfrutando reencontrarme en una nueva forma de vida al mismo tiempo obviamente hay preocupación hay como un cierto que va a pasar a continuación pero no importa tenemos a cristo en nuestro corazón y él nos hace fuertes él nos hace que sigamos adelante amén vamos a orar para empezar nuestro estudio señor una nueva semana una nueva forma de decirte que te amamos padre que edificante fue el estudio pasado entender señor que podemos amar a nuestro prójimo como tú nos enseñaste no sólo porque lo sintamos sino también por obediencia en esta semana señor hemos pasado por ciertos personas y por ciertas situaciones que nos han hecho reflexionar acerca señor de nuestra relación especialmente con las personas que decimos amar gracias por edificar nuestras vidas y por llenarnos con tu palabra padre comenzamos un nuevo estudio te necesitamos necesitamos tu espíritu santo para seguir contigo gracias señor por permitirnos estar juntos que tu espíritu santo nos consuele que esté cerca de nosotros y nos ayude a seguir adelante señor amado pongo este estudio en tus manos amado espíritu santo sea usted el maestro en este estudio en el nombre de cristo jesús amén gracias por seguirme en la oración hoy estamos ya en la semana número 4 aleluya y cómo está tu grupo de vida porque ahora sé que tu grupo de vida es tu propia familia espero de que estén juntos de que estén reunidos y que en esta hora que vamos a estar pues usted tenga tiempo si usted quiere pausar para conversar entre ustedes está bien amén porque podríamos estar juntos y al mismo tiempo compartir la enseñanza amén gloria a Dios hoy voy a estar en el libro de Juan capítulo 10 desde los versos del 1 al 18 la escritura dice así Jesús el buen pastor ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz llama por nombre a las ovejas y las saca del redil cuando ya ha sacado a todas las que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas Jesús les puso este ejemplo pero ellos no captaron el sentido de sus palabras por eso volvió a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso yo soy la puerta el que entre por esa puerta que yo soy será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas el asalariado no es el pastor y el que no le pertenecen las ovejas y a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca las abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa y este hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo conozco a él y doy vida por mis ovejas y doy mi vida por las ovejas tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor por eso me ama el padre porque entregó mi vida para volver a recibirla nadie me la arrebata sino que yo la entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para verla volver a recibirla este es el mandamiento que recibí de mi padre y este es el mandamiento que recibí de mi padre estamos hasta el versículo 18 hoy estamos en yo soy el buen pastor mi versículo para memorizar es el versículo 11 yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas saben una cosa la semana pasada estábamos hablando acerca de la vid y que nosotros tenemos que estar junto con la vid para poder tener esa vida en abundancia y para estar juntos con esa vid debíamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos amén hoy el señor va un paso más allá en profundidad y dice sabes que yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas este este versículo me hace sentir única te has dado cuenta de eso dice que el buen pastor va a dar la vida para mí que amor más yo necesito en mi vida que la de ese pastor la semana pasada él se presentó como la vid hoy se está presentando como algo más cercano a ti como alguien que tiene brazos pies piernas y que puede decirte sabes que tú me perteneces y como me perteneces yo voy a dar mi vida para ti de ese amor es el que vamos a estudiar en esta semana estamos listos aleluya en los tiempos de Jesús pastorear ovejas era común en un solo redil se guardaban las ovejas de diferentes pastores el redil tenía una sola entrada la puerta y los pastores rotaban la posición del portero cada mañana los pastores llegaban a llamar y sacar a sus ovejas en la noche y las volvían al redil para guardarlas del peligro Jesús usa esta imagen para ayudarnos a entender quién es él y quiénes somos nosotros en él listos amén pregunta pregunta número uno estamos en los versos uno y dos amén perdón ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado es un landrón y un bandido el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas sólo el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas cómo distinguimos entre el pastor y un ladrón o un bandido muy bien el pastor es el único que puede entrar por la puerta el bandido y el ladrón entra por el muro por una rendija por un lugar que no es permitido o es indebido por eso el literal dice lo siguiente que o quienes son los ladrones y bandidos en nuestra vida da unos ejemplos específicos sabes siempre siempre me he preguntado eso porque a lo largo de mi vida ok estoy no tengo si tanta larga ok pero a lo largo de mi vida he visto muchos ladrones tratar de entrar en mi corazón y quiero ser sincera contigo yo los he dejado entrar pero sabes que siempre se presentan con caras muy bonitas pero luego te roban lo más lo más preciado que tienes en tu vida tu valía propia tu corazón lo que tú sientes ser y tal vez no eres y al mismo tiempo te roban tu valor tu estima tu confianza alguien hizo eso en mi vida yo era muy jovencita yo creía en todo no conocía al padre tanto como lo conozco ahora ahora yo puedo descubrir dónde está un ladrón pero antes no podía había como un velo que me cegaba y parecía que cada persona que me transmitía un amor yo podía confiar y entonces terminaba siendo lastimada te invito a pensar en esta pregunta quiénes son los ladrones y bandidos en nuestras vidas y en grupo en familia con la persona que estás compartiendo o sola des unos ejemplos específicos escríbelos por favor hay un poder especial cuando tú escribes cuando tú estudias la palabra amén vamos a la pregunta número 2 versículos del 3 al 4 dice el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil cuando ya ha sacado a todas las que son suyas van delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz de qué manera nos guía Jesús de qué manera nos guía Jesús en el verso 4 dice cuando ya ha sacado a todas las que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz dos cosas importantes en esta respuesta la primera que siempre él va a ir adelante y número dos que cuando él nos habla nosotros lo reconocemos el amor hace eso cuando tú amas algo tan intensamente sabes qué la primera cosa que por ejemplo el bebé en el vientre de su madre reconoce es la voz de mamá porque cuando lo llevó dentro por nueve meses ella cuando ella hablaba él escuchaba y cuando él nace siempre que su mamá esté cerca él estará bien y sólo cuando su mamá dice por favor tranquilo el bebé se calla ¿por qué? porque él reconoce su voz él reconoce la voz del amor reconoce la voz de la confianza de la tranquilidad de la serenidad es una comunicación muy hermosa y esa es la misma comunicación que el padre ofrece a ti y a mí especialmente cuando pasamos tiempo de intimidad con él pasamos afinar nuestro oído empezamos a escuchar cuál es la voz verdadera de él y entonces él siempre va a ir adelante de nosotros la siguiente en literal A dice ¿por qué las ovejas entonces siguen al pastor? aleluya por la intimidad ¿verdad? porque uno sabe y reconoce especialmente la voz del amor literal B dice ¿conoces la voz de Dios? ¿de qué maneras escuchas su voz? toma tiempo tal vez haz un pausa en el video y piénsalo ¿cuál es esa voz que tú conoces? ¿cuál es y de qué maneras las escuchas? hace varias semanas atrás tuve un sueño muy especial un sueño que cambió mi vida por completo en ese sueño Dios me hizo ver y sentir una área de mi vida que tenía que cambiar y yo recuerdo claramente en ese sueño cuando Él me dijo te amo y por eso quiero que cambies sabía que era Él lo reconocía cuando desperté no sabía si realmente estaba dormida o era algo en vivo y en directo pero fue tan profundo que te digo hoy eso eso que pasó en ese sueño ha cambiado mi vida mi perspectiva de áreas que yo necesitaba cambiar yo te animo a agudizarlo y a estar siempre tratando de escuchar esa voz verdadera Amén literal B ¿conoces la voz de Dios? ¿de qué maneras escuchas su voz? perdón ya lo estábamos haciendo verdad Amén literal C ¿qué otras voces oímos? esta es muy importante especialmente en este tiempo ¿sabes qué? cuando abro mi teléfono y empiezo a ubicarlo todo está lleno de coronavirus ¿verdad? y sabes que hay voces que se presentan aquí diciendo esto es el fin del mundo esto nos va a matar esto no lo podemos controlar y cosas así vienen voces a nuestra a nuestros oídos nos entristece nos hacen tener miedo o esas voces que a veces nos dicen tú no vales nada sabes que en mi vida personal hay gente que me dice cosas muy bonitas y yo agradezco pero otra gente cuando dice oh tú no me gusta cuando tú haces esto y yo me quedo por horas a veces por días solamente pensando en eso esas voces son las que yo debo oír al final tengo que darme cuenta ok porque tengo que presentar tanta atención a algo negativo que alguien dijo esa persona me ama ha pagado un precio por mí me conoce pero si no si la respuesta es no en esas tres preguntas porque tengo que escuchar esa voz te animo a pensar en esto versículo número 5 dice pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas como debemos responder a la voz de las tentaciones amén como debemos amén que bonita que buena pregunta como debemos responder a la voz de las tentaciones pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen huyen de él porque no reconocen voces extrañas que debo hacer cuando estoy frente a una tentación gracias huir esa es la respuesta tengo que huir pregunta número 3 cuando los discípulos no entendían sus palabras Jesús intenta de nuevo con otra imagen amén leamos los versículos 6 del 6 al 10 Jesús les puso este ejemplo pero ellos no captaron el sentido de sus palabras por eso volvió a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso yo soy la puerta el que entre por esa puerta que yo soy será salvo se moverá se moverá con entrar en libertad y hallará pastos el ladrón no viene más que a robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amén cuando los discípulos no entendían sus palabras Jesús intenta de nuevo con otra imagen dice la pregunta literal según estos versículos ¿quién es Jesús? muy bien la puerta ahora se presenta como la puerta amén y en el verso 9 ¿cuáles son los tres beneficios de entrar por la puerta? vamos a leerlo de nuevo verso número 9 tres beneficios que de entrar en esa puerta dice yo soy la puerta el que entre por esa puerta que yo soy será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos amén número 1 será salvo te hará libre y siempre tendrás un lugar donde estar habrá pastos muy bien lo repetimos serás salvo hallarás libertad y siempre un lugar a donde llegar porque hallarás pastos cuando yo entro por el corazón de Dios cuando yo le digo Señor entra a mi vida permíteme entrar en esa dimensión de amor que solo tú tienes para mí Él me da tres cosas la primera su salvación la segunda la libertad de todas las cosas que he arrastrado hasta ese momento y luego Él me dará de comer como lo dijo en el anterior en el segundo estudio Él es el pan y jamás volveré a tener hambre ni nunca más volverá a tener sed que tres cosas maravillosas Él nos da literal C dice versículo 10 quien representa el ladrón y cuál es la diferencia entre el ladrón y Jesús amén el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia el ladrón obviamente representa todas las cosas que nos separan del amor de Dios algunos lo llaman Satanás yo le llamo a veces voluntad propia algunos pueden echar la culpa a varias personas yo siempre digo el día que yo decido cosas que yo sé que están mal en ese día yo dejo que entre un ladrón a mi corazón un ladrón puede ser drogas un ladrón puede ser tristeza un ladrón puede ser desilusión soledad angustia pobreza un ladrón puede ser esa esa inestabilidad emocional que yo dejo penetrar en mi vida y que tiene tres cosas importantes que hacen en mi vida robar matar y destruir cuando yo dejo entrar celos a mi matrimonio con mis hijos destruyo mi matrimonio destruyo a mis hijos cuando dejo entrar a alguien que no sea Jesús a mi vida cuando a veces cobijo esas cosas que sé que no me pertenecen sé que no están bien pero de alguna manera quiero aferrarme a esas cosas en el diario veo personas que lloran por esas cosas aquí están aferradas y siempre yo digo hay un pastor y hay una puerta entra recibelo porque él te dará tres cosas seguras tu salvación tu libertad y el pan él será tu pan diario ese pasto que jamás en donde volverás a tener hambre o volverás a tener sed amén cuál es la diferencia entre el ladrón y Jesús obvio Dios te da el ladrón te quita Dios te ama el ladrón te roba Dios es un amor fiel y verdadero donde tú no tienes miedo el ladrón tú tienes miedo tú estás siempre en una sensación de no libertad y de ser presa o preso de algo que no le pertenece a tu vida literal d dice de qué maneras has experimentado la vida en plenitud en Jesús cuáles son los desafíos o obstáculos que te detienen en esa vida haz clic en este momento en tu video y ponte a pensar y escríbelo en un papel de qué maneras has experimentado la vida en plenitud en Jesús y cuáles son los beneficios o los obstáculos que te detienen en esa vida toma tu tiempo escríbelo vamos a la pregunta número 4 versículos del 11 al 18 a qué o a quienes representan los siguientes personajes el buen pastor el lobo el asalariado amén y vamos a contestar las dos preguntas simultáneamente amén la 5 dice cuáles son las características y las acciones de cada uno de estos personajes del buen pastor del lobo y del asalariado amén ok estamos otra vez a quien representa los personajes el buen pastor el lobo y el asalariado y cuáles son sus características amén vámonos versículos del 11 al 18 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida para por las ovejas muy bien quien es el buen pastor muy bien Cristo y cuál es la característica perfecto él da la vida por sus ovejas ok escríbalo ahí el buen pastor es Cristo y él da la vida por sus ovejas amén el asalariado vamos al asalariado dice el asalariado no es el pastor a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca las abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa este hombre huye porque siendo asalariado no le importan sus ovejas a quien representa el asalariado muy bien personas que posiblemente han llegado a tu vida y han hecho mucho daño personas estoy hablando de posiblemente líderes a veces pastores o pastoras personas que en el nombre de Dios han hecho daño a tu vida y que cuando han necesitado de ti han huido te han dejado y solamente han trabajado posiblemente por un salario tenemos que estar siempre presentes a quien seguimos especialmente si son líderes que muchas veces hacen daño por eso siempre les digo pongan su vista en Dios no en el ser humano nosotros pecamos nosotros vamos a fallar pero Dios jamás falla así es que no debemos permitir poner nuestros ojos en una persona asalariada amén y luego vamos con el lobo dice yo soy el buen pastor conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy la vida por mis ovejas cuando ve que perdón estoy en el versículo 12 el asalariado no es el pastor ya que a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca las abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa muy bien el lobo es el enemigo el enemigo que viene a matar a robar y a destruir las ataca y las mata ese es su objetivo el lobo en tu vida va a matar a sus ovejas quiero que analices este cuadro que acabamos de hacer y empiezas a pensar oh wow cuantas veces en mi vida y yo he permitido que tal vez un asalariado o un lobo tome el puesto del Señor Jesús amén la pregunta 6 casi casi terminamos dice versículo 8 de que maneras Jesús da la vida por nosotros estamos en el verso 18 dice nadie me las arrebata sino que yo la yo yo la entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla este es el mandamiento que recibí de mi padre de que manera Jesús da su vida por nosotros gracias en forma completa Dios no solamente Él se entrega sino que también nos ha dado esa vida y esa vida en abundancia esa es la manera en que el Señor da su vida el Señor nos restituye para poder encontrar una libertad que jamás antes podríamos haberla tenido sin Él Él es libertad Él es amor Él es justicia y Él da la vida por sus ovejas la número 7 dice pensando en toda esta parábola literal A ¿qué aprendiste acerca de quién es Jesús? esto es algo personal ¿qué aprendiste acerca de quiénes somos nosotros en Jesús? y número C ¿qué significa esto para ti? haz clic ahí toma un tiempo para poder llenar estas tres literales ¿qué aprendiste de quién es Jesús en esta parábola? ¿qué aprendiste acerca de quiénes somos nosotros en Jesús? ¿y qué significa esto para ti? Él es nuestro pan Él es la vid verdadera y ahora Él es el buen pastor quiero que sepas que una de las cosas y puntos más importantes de lo que acabamos de leer y comprender es realmente esa promesa esa promesa de decir mira si reconoces que yo soy tu buen pastor si tú pasas por esa puerta que soy yo te daré cosas maravillosas una vida en abundancia a veces pensamos que la vida en abundancia significa cosas materiales y no es así eso son añadiduras la abundancia está en la alegría completa en la paz completa que a pesar de las circunstancias Dios siempre entrega a quienes a Él lo siguen y reconocen su voz hay un desafío para esta semana y es leer el salmo 23 creo que viene como anillo al dedo ese salmo durante este tiempo amén quiero terminar este estudio este estudio leyendo y orando en este salmo te invito a tener paciencia en estos momentos te invito a tener esa conciencia de saber que si tú solamente escuchas su voz y no otras voces el Señor nos dirigirá a donde tenemos que ir especialmente en estos momentos busca en tu Biblia el salmo 23 y vamos juntos a decir el Señor es mi pastor nada me falta en verdes pasos pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce e infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor a su nombre aun si voy por valles tenebrosos no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre y en la casa del Señor habitaremos para siempre Señor Jesús gracias por permitirnos estar juntos otra vez gracias por este estudio gracias Señor porque hemos aprendido Padre que tú eres el buen pastor Señor ayúdanos a reconocer tu voz ayúdanos a caminar siempre sabiendo a quién estamos siguiendo Señor no permitas que Señor que ni el lobo ni el asalariado tome tu lugar sino que por el contrario nosotros siempre sepamos que aún a pesar de las circunstancias tú estás en nuestra vida oro por cada familia que está viendo este video oro por tu vida oro para que tú tú en este momento si tú quieres reconocer que ese buen pastor es Jesús y pasar y entrar por su puerta recibiendo su salvación lo hagas en este momento siguiendo tal vez estas palabras Señor Jesús reconozco que tú eres mi buen pastor entro por tu puerta y dame tu salvación gracias Señor por esa libertad que me das y por ese alimento que nunca más se va a perecer no a perder gracias Señor por este estudio por la vida de mis hermanos y mis hermanas reconociendo siempre Señor que tú eres nuestro pastor y que a ti te seguimos y contigo estamos gracias por esa vida en abundancia que llena nuestras vidas de esperanza gracias Señor Jesús recibamos todos juntos la bendición de parte del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén